ok buenos días mi gente estamos por acá por nuestro canal de youtube en esta oportunidad tenemos un pequeño tema que me han hecho ciertas preguntas algunas personas que usan el simulador y piensan comprar diferentes tipos de hardware de piezas de hardware para el simulador y me han hecho preguntas porque obviamente indagando por internet obviamente ven muchos vídeos también en youtube en internet y muchas informaciones y este tipo de personas cuentan con la capacidad de comprar ciertos productos para el simulador y me hicieron la pregunta sobre si el simulador funciona con múltiples gpu es decir personas que me preguntaron puedo comprar dos tarjetas de video a formar un sistema con varias gpu si lo puedo hacer si no lo puedo hacer qué es mejor dos tarjetas gpu o una tarjeta que contenga doble gpu y entonces en este tema vamos a tratar verdad sobre el simulador y las múltiples gpu para saber si realmente esto vale la pena o no para ustedes para que no hagan una inversión si se puede decir mal hecha o no entonces viendo esto vamos a comenzar el tema no las tecnologías multi gpu que se ofrecen en el mercado obviamente todo lo que las marcas que conocemos de gpu es nvidia y atirradion o amd y el sistema que utilizan tecnología multi gpu en el caso de nvidia es el sistema sly o sly o sistema sly en español y el crossfire en atirradion amd esto consta verdad como ustedes ven ahí ahí se ve una ilustración de colocar varias gpu varias tarjetas de video en tarjetas madres que disponen de la tecnología que soporta varias tarjetas de video en diferentes configuraciones pueden tener cuatro puertos tres puertos se pueden ser dos tres o cuatro vías dependiendo de cuántos cuántas líneas de pc y es pre maneje su procesador por ejemplo si un procesador tiene 24 líneas de pc y es pre obviamente le va a funcionar si la van a trabajar con dos tarjetas le va a trabajar una 16x la otra a 8x serían 24 líneas si van a usar tres tarjetas serían 3 por 8 es decir van a trabajar una velocidad de 8x los puertos 3 por 8 24 y si van a usar cuatro tarjetas una de ellas una o dos de ellas van a trabajar a 4x entonces ahí tenemos por ejemplo los dos sistemas los dos tipos de que ofrecen el mercado que lo que es g4 y amd realmente funciona cuál tecnología es mejor para el simulador cuál es más económica es más rentable doble gpu o que una sola tarjeta doble gpu que funciona mejor dos tarjetas o una sola gpu también en el mercado existen tarjetas que son doble gpu por ejemplo ahí tenemos un caso de la 9800 gx 2 y la radión 4870 gx 2 muy buenas por cierto pero la pregunta es la compro no la compro es mejor una sola o doble gpu funciona en el fc x entonces obviamente la respuesta es que no sea la respuesta es que no es necesario comprarlo porque no le va a servir de nada no porque no funcione porque ya vamos a tocar ese tema sino porque no vale la pena hacerlo por ejemplo sistemas light profile básicamente obviamente significa que se pueden utilizar dos tarjetas separadas de vídeo y por lo tanto las unidades de procesamiento gráfico o gpu para ejecutar una o varias pantallas esa es una manera de lograr un rendimiento del sistema compartiendo la carga del cálculo para una sola pantalla a través de dos cartas la mayoría de los estudios generales o informes de benchmark o de pruebas de la capacidad de lo que puede ofrecer la tarjeta incluso pueden ofrecer hasta el doble de rendimiento gráfico utilizando un enfoque de ese tipo no hay algunos detalles técnicos que uno tiene que tomar en consideración a la hora de la construcción de un sistema así por ejemplo el consumo de electricidad tu tarjeta tiene que tener soporte para ese sistema tu cajón tiene que tener bahías para poder soportar varias tarjetas el tamaño y cosas así pero aquí lo que vamos a ver es el análisis del sistema como tal de lo que pasa en el caso del simulador y en este caso vamos a enfocarnos en fcx que es la plataforma que más se utiliza actualmente hace fcx trabajo con estos sistemas bueno si de hecho hace todos los programas de trabajo con el slyocrofile en su mayor parte cuando se tiene una tarjeta gráfica independiente y no gráficos integrados a través de su cpu el proceso realmente de dibujo y la creación de imágenes en pantalla es independiente de otros procesos relacionados con el equipo fcx o cualquier otro software verdad esencialmente móviles hasta la tarjeta gráfica verdad ella dice oye dibuja esto en la pantalla y la tarjeta gráfica a continuación se encarga del resto del proceso toda la tecnología asociada con el slyocrofile se produce dentro de este proceso independientemente independiente asociado con las tarjetas gráficas para todos los propósitos esenciales fcx realmente no necesita saber lo que está pasando con los procesadores gráficos pero pero no algunas personas reportan que utilizan slyocrofile con fcx y no ven mucha mejora y es cierto si hay muchos informes de que hay sobre esto sin embargo como se mencionó anteriormente el proceso está separado del programa que se está ejecutando y así todo software trabaja con slyocrofile la supuesta falta de mejoras en el rendimiento cuando se utiliza con fcx no tiene mucho que ver con las tarjetas gráficas y en cambio es principalmente una limitación del cpu en esencia las tarjetas gráficas no están teniendo problemas para dibujo de lo que se está mostrando en la pantalla más bien la cpu verdad es la que se está atrapando y no es capaz de enviar verdad o ir a conocer verdad o dar a conocer estas órdenes lo suficientemente rápido y se está formando lo que nosotros conocemos como un cuello de botella fíjense que se tenía una especie como de dilema entre el sistema multi gpu con la nueva tecnología que ofrece windows 10 y el direct 12 porque que pasaba en direct 11 existía una limitante de que por ejemplo usted colocaba dos tarjetas verdad a pesar de que dos tarjetas pueden tener x cantidad de vrán es decir 1 y 1 giga o 2 y 2 y 4 por ejemplo en el direct 11 esa vrán no se suma no lo único que está trabajando son las gpu una gpu se encargaba de hacer una cosa y la otra gpu se encargaba de hacer otra por ejemplo usted puede asignarle la física verdad en el caso del sistema slide que le asignaba el FISE el FISEX a una tarjeta y le asignaba otro tipo de trabajo de carga a otra tarjeta no en el direct 12 se fusionan las dos tarjetas completamente se complementan y es como que trabajaran una sola y entonces existe una en el en el en el cuando los fotogramas van pasando verdad por ejemplo una gpu procesa un fotograma la otra gpu procesa otro fotograma verdad la memoria ram 7 se suma y entonces ya usted va a tener más memoria ram disponible y cosas así se pensaba que con el direct 12 y con el simulador se podía seguir obteniendo se podía buscar verdad mayor rendimiento y en realidad no fue así no sigue siendo igual no se nota para nada no entonces aquí viene una pregunta que se hace mucha gente pero yo pensé que todo lo que necesitaba era una tarjeta gráfica poner el sistema y todo está muy bien es decir yo soy del que pensaba de que bueno para FISEX lo que necesito es una tarjeta de vídeo potente no me interesa más lo demás cuando llega a ram está bien y con el profesor que está 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 bien yo lo que necesito es una tarjeta de vídeo no es así o sea muy a menudo para muchos juegos verdad este este es el caso hablando en general si va a gastar todo tu dinero en una tarjeta gráfica y a continuación sólo tienen una cpu muy lenta y sin mucho poder o hilos de trabajo multinúcleos etcétera aún así vas a poder obtener un excelente rendimiento en muchos juegos verdad que es el proceso de elaboración de los gráficos verdad que es el más exigente en gran parte del programa no lo vas a notar más que todo lento obviamente en tu capacidad de cpu o de ram sin embargo se te va a ver muy bonito ya la tarjeta gráfica se te va a ver muy bonito y va a procesar mucha gran parte del del juego pero el cpu va a estar un poco más lento pero en fcx es un poco diferente hay gráficos ciertamente sorprendentes para dibujar no en el simulador pero el programa también está haciendo muchos más incluyendo la simulación de tráfico atc sistemas de aeronaves no la física y así sucesivamente todo eso verdad le toma tiempo al cpu verdad un tiempo precioso verdad y como resultado de muchos sistemas la cpu es la que termina siendo el factor limitante en el rendimiento entonces cuál es la moralidad del asunto o sea bueno todo el punto de comprobación de todo de esto verdad a cabo era conseguir algunas ideas iniciales sobre qué partes del equipo que es la que debes de invertir más dinero verdad en el cpu yo personalmente a menudo era era de la mentalidad anterior de que de que uno debía centrarse en la tarjeta gráfica y que y que debe hacerse cargo de la mayor parte del problema pues de que que de la mayor parte del trabajo pues sin embargo con fcx los simuladores es un error error la mejor manera de lograr el mejor rendimiento es el emparejarse en un top of the line si se pudiera decir de cpu con un top of the line de tarjeta gráfica que quiere decir eso es decir yo colocar un cpu de una de una gama que me equivalga a la gama de la tarjeta gráfica es decir poner dos de la misma línea verdad para que trabajen bien no poner una gpu muy alta con un cpu muy poquitico verdad y poner un cpu muy alto con una tarjeta muy poquitica entonces si vas para las mejores tarjetas gráficas y luego ok luego de obtenerla este tienes un cpu que es un poco más barato pues tú mismo te estás disparando en el pie ya que las tarjetas gráficas nunca van a ser capaces de acelerar hasta alcanzar el pleno poder porque la cpu será quien te va a limitar ese proceso en pruebas realizadas se comparó el rendimiento de la cpu versus gpu y su efecto sobre la tasa de fotogramas en el fcx cuatro tarjetas nvidia fueron probadas en este caso una 7800 gt una 8800 gt una 9800 gtx y una gtx 260 y una cpu de cuatro núcleos de frecuencia de reloj y obra cocleado entre los diferentes gigahercios 2.4 2.7 y 3 gigahercios en resumen lo que se encontró es que la tarjeta gráfica excepta verdad la 7800 que era un poco la más vieja no casi no tuvieron efecto sobre la tasa de fotogramas pero para la velocidad de la cpu verdad aumentaron la tasa de de fotogramas de una manera casi perfectamente lineal es decir a medida que se fue aumentando el overclock en el procesador verdad la tasa de fps si se fue incrementando entonces en otras palabras fcx es muy dependiente de la cpu para una tasa de fotogramas siempre que se disponga de una tarjeta de vídeo al menos tan buena por un ejemplo como punto de partida una 9800 gtx o una 8800 gts verdad o mejor el sistema slide no ayuda en nada ni el crossfire y microsoft verdad que es la compañía que realiza estos simuladores lo han expresado por lo han expresado siempre no ellos dicen que nosotros esto lo hemos estado diciendo durante mucho tiempo los sistemas multi gpu no ayudan en nada al simulador entonces éste haberte habiendo tocado este tema entonces ellos tienen una idea de que no vayan a perder su tiempo comprando tarjetas multi gpu para el simulador ni armando sistemas slide o crossfire para el simulador obviamente si usted es su computadora la utilizan para otros juegos o para otras cosas que a lo mejor tiene un soporte multi gpu y si lo necesitan no hay ningún problema ustedes pueden utilizarlo es más el sistema slide el sistema crossfire no es que usted tiene que sacar la tarjeta de vídeo para desactivarlo es decir a no yo voy a usar cada vez que vaya a volar le voy a tener que sacar una tarjeta de vídeo no usted simplemente abre el panel verdad de configuración de la tarjeta de vídeo y activa la casilla slide o crossfire y la puede desactivar para que use un solo gpu eso es todo lo que tiene que hacer por lo general también le digo para aquellas personas que también son gamers quiero decirles que del 100% de todos los juegos del mercado solamente un 20% tienen soporte para multi gpu es decir aquellos juegos en lo que usted va a ver que por ejemplo con una tarjeta de gpu le van a 60 fps y si le pone un crossfire o un slide con doble o tres tarjetas le va a aumentar a 80 o a 100 de resto no va a haber mucha diferencia es decir todavía no existe en el mercado muchos juegos que tengan un soporte multi gpu esto también se ve porque qué es lo que pasa si los juegos se convierten en multi gpu eso quiere decir que yo tengo que cambiar toda la plataforma a nivel mundial y eso incluye a las consolas y las consolas no tienen soporte multi gpu entonces qué pasa los juegos en consolas están hechos solamente para trabajar con la gpu se puede decir económica que me funciona que es la que me corre el juego entonces significaría invertir mucho más dinero la consola quién sabe cuánto irá a costar para que el juego pueda ser más efectivo para yo poder montarle a la consola multi gpu y eso no es la idea yo prefiero poner un solo gpu que sea super poderoso que me funcione todo que estar poniendo multi gpu dentro de una consola entonces más que todo los sistemas multi gpu este se utilizan es para otro tipo de tareas verdad otro tipo de cosas que son en ellos es que sí 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 son buenos entonces habiendo visto este punto espero que le haya gustado el vídeo y deja tu comentario abajo si tienes alguna pregunta el el vídeo ah la Gracias por ver el video.